hola hola que tal en esta ocasión les traigo un destape un unboxing rápido de este multi efectos en el more prime p2 vamos a abrirlo la caja venía sobre adentro de otra pero pues la verdad que muy mal envuelto entonces vamos a sacarlo bien hasta la vez vamos a ver que contiene la caja manual una mica de máquina para la pantalla le viene sucia el manual un cable mini a TRE-S y un cable usb a usb bien, vamos a sacarlo ahí está la verdad es que está muy bien así se distingue vamos a enseñarlo a ver si trae batería bien, ahí está en las siguientes semanas pues haré una revisión vamos a hacer una revisión, vamos a probarlo a ver que tal suena, mi intención es meterle también estos son los presets ok, mi intención es meterle el pedal el pedal que tengo en el more pero voy a pedir uno en color blanco el otro pues si lo tengo ocupado con el more entonces lo mejor será que compre uno aparte no es muy caro si lo pides por aliexpress no te cuesta más de 800 pesos en otros lados rebasa los 1000, 1300 pesos entonces vale la pena esperar de 10 a 15 días bien, dime qué te parece como lo dije pues en las siguientes semanas estaremos estaremos haciendo una revisión y probándolo haciendo presets viendo qué configuraciones podemos llevar a cabo nos vemos en la próxima en la próxima